El ecosistema de Tom de la blockchain de Telegram sigue en constante crecimiento, ya hemos visto como los diferentes bots han estado pagando excelentes eidrops y es que en esta oportunidad toca el turno de un exchange bastante sencillo de operar y que vamos a poder comenzar a cambiar criptomonedas directamente desde nuestras cuentas de Telegram. Y bien familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de HandX que como tal es un exchange de criptomonedas que opera al 100% muchachos desde nuestras cuentas de Telegram. Así como ustedes lo escuchan ya ustedes saben que todo este ecosistema en 2024 relacionado a la blockchain de Tom de Telegram tanto los bots de Telegram como una gran cantidad de eidrops que hemos estado viendo están en tendencia y constantemente están subiendo. Y es que en esta oportunidad familia este exchange también que está digamoslo así en una fase muy temprana todavía de desarrollo es importante porque también está permitiendo que las personas que tengan Telegram puedan comenzar a operar sin la necesidad de salir de dicha aplicación que esto se parece mucho por ejemplo a lo que hacen en China con WeChat que es una aplicación todo en uno donde tienen como por ejemplo TikTok, tienen YouTube, tienen la forma de comprar cosas como si fuera un Amazon y también para pagar cuentas. Y en esta oportunidad lo que está haciendo HandX es agregarle una utilidad extra a Telegram permitiéndonos a nosotros hacer trading sin la necesidad de salir de nuestras propias cuentas. Tema importante familia, cuánto nos van a estar cobrando al momento de cerrar una operación y es que las comisiones son bastante económicas y es de un 0.03% aproximadamente al momento de cerrar nuestras operaciones, la verdad bastante interesante, tanto depósitos como retiros casi que automáticos para poder comenzar a operar en dicha plataforma y algo muy importante es el bonus de bienvenida. Si ustedes se registran con el enlace de la descripción que por supuesto es un enlace de afiliado, las ganancias que logremos obtener con eso van a ser entregadas de vuelta al 100% a nuestra comunidad de Telegram, tanto el grupo de noticias como nuestro chat. Luego después de eso familia deben de hacer un depósito mínimamente de 10 dólares y si con esos 10 dólares ustedes logran obtener otros 10 dólares de ganancias van a recibir un total de 10 dólares extra en bono para poder comenzar a operar dentro de la plataforma y seguir sacando ganancias. Así que bien familia, una vez le den clic al enlace de la descripción nos va a llevar directamente al bot de Telegram que se va a ver algo similar a esto. Ustedes solamente tienen que digitar aquí la palabra barra start para poder comenzar y nos va a sacar entonces toda esta información. ¿Qué ustedes deben de hacer familia? Tienen que darle clic en el botón donde dice Trade Now y cuando le den clic a ese botón nos va a abrir entonces el bot de Telegram. Listo, importante familia, vamos a cambiar por aquí escena para que lo vean un poquito mejor. Importante, tienen dos oportunidades. La primera es participar en la cuenta demo y la segunda también es participar con su saldo real. En la cuenta demo tenemos en la parte de aquí un total de 200 dólares para comenzar a operar, mientras que en la cuenta real yo tengo 50 dólares que ya les voy a mostrar cómo se hace el depósito y cómo se hacen los retiros para comenzar a operar en diferentes pares de trading. Pares como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB y por supuesto la moneda de Tone de US versus USDT que por supuesto es la moneda de Telegram que vamos a estar utilizando en esta oportunidad para poder hacer trading. Así que para primero, el primer paso para poder comenzar a operar y ganarnos ese bono de bienvenida de 10 dólares, lo que necesitamos familia hacer es darle clic aquí donde dice mi cartera y podremos ver entonces nuestro saldo actualmente. Yo tengo un saldo promocional de 50 dólares y también voy a hacer un depósito de 50 para que ustedes vean cómo funciona todo este tema de depósitos y de retiros en la plataforma. Listo. Y en la parte de aquí nos da la opción de depositar. Vamos a darle clic rápidamente donde dice depositar. Actualmente nos están entregando diferentes opciones para poder hacer el depósito dentro de la plataforma. Por supuesto, y de las más interesantes, por ejemplo, depósito vía Binance Pay interesante. También está la dirección de USDT por la blockchain de Binance, ¿cierto? Y también está por la blockchain de Tron. Entre estas dos, las dos son bastante económicas y bastante rápidas. Yo lo que voy a hacer es seleccionar la blockchain, por ejemplo, B20. Vamos a darle clic en este botón de acá, ¿cierto? Y eso automáticamente nos debe de aparecer en la parte de aquí nuestra dirección de Binance Smart Chain. Es decir, de la blockchain para poder hacer los depósitos. Y mucho cuidado que nos está diciendo que el mínimo de depósito es de 5 USDT. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Copiamos nuevamente esta dirección, ¿cierto? Mucho cuidado con copiar de pronto un espacio vacío o algo. Vamos directamente a la plataforma de Bybit que yo tengo 52 dolaritos que voy a depositar. Entonces, vamos a darle clic aquí donde dice retirar, ¿cierto? Vamos a pegar la dirección que acabamos de copiar. Ahora, automáticamente vamos a seleccionar la blockchain de la Binance Smart Chain, donde nos van a estar cobrando un dólar con 30 centavos aproximadamente. Ojalá y más adelante también implementen diferentes blockchains. Por ejemplo, la de Solana, que también, por ejemplo, la de Matic, que son las más económicas. O incluso, ¿por qué no? La blockchain de Mantle, que en este momento dentro de Bybit nos está cobrando cero en comisiones. Entonces, vamos a poner aquí unos 50 dólares aproximadamente, que es lo que vamos a estar retirando. Y actualmente nos van a estar cobrando un dólar con 30 centavos en comisiones. Clic en el botón familia de confirmar, ¿cierto? Vamos a darle clic en Submit para poder entonces mandar el depósito. Y una vez copiamos nuestro código que nos va a llegar al correo electrónico y a nuestra cuenta de Google, vamos entonces a ver dentro de la cuenta de Hanex cómo se ve el depósito. Muy bien familia, acabamos entonces de solicitar el retiro de Bybit. Ya solamente estamos a espera de que Bybit nos apruebe este retiro. Y automáticamente estaremos recibiendo nuestro capital aquí en nuestra billetera de Hanex dentro de Telegram. Listo. Otro tema muy importante familia, aquí en el menú principal tenemos una oportunidad muy interesante. Y son los torneos, como ustedes pueden estar dándole clic aquí, dice torneos. Vamos a darle clic en ese botón para que veamos un poco respecto a la información. Y nos está mencionando lo siguiente, y es que de vez en cuando, ¿cierto? Se supone que cada semana van a estar entregando premios desde 1.000 hasta 10.000 USDT entre todos los participantes que estén registrados en el torneo y que por supuesto estén haciendo trading dentro de la plataforma, que ya les voy a enseñar exactamente cómo vamos a hacer el trading y luego cómo es el proceso de retiro, obviamente, del dinero de este exchange a cualquier otro exchange. Por ejemplo, Bybit en esta oportunidad. Entonces, para poder participar tienen que darle clic en el botón de registrar. Como les dije, en este momento que ustedes están viendo este video, hay un torneo activo. Yo que estoy grabando a finales del mes de agosto todavía no hay, pero a principios de septiembre ya va a haber el primer torneo para que ustedes puedan participar. Clic en este botón donde dice registrarse. En esta oportunidad, como pueden ver, nos dice que no hay ningún torneo en este momento disponible, pero como les dije, cuando ustedes estén viendo el video, ya habrá un torneo disponible para poder participar por estos 10.000 USDT en premios y recompensas. En teoría, ya nos acaban de entonces enviar el dinero en la parte de aquí en mi cartera. Más adelante veremos entonces nuestro saldo en la parte de aquí, porque hace segundos que Bybit nos confirmó dicho retiro. Entonces familia, vamos ahora sí a comenzar a operar. Vamos a darle clic aquí donde dice Trade Now y ahora sí vamos entonces a poner nuevamente aquí nuestra pestaña para poder comenzar a operar y les voy a explicar cómo funciona el asunto. Entonces, esto es como cualquier exchange de criptomonedas. Lo que pasa es que aquí estaremos operando con futuros. Recuerden que al momento de apalancarnos al hacer estas operaciones, siempre hay un riesgo. Por lo tanto, siempre hay que andar con bastante cuidado y operar con bajos apalancamientos para que nuestra cuenta no se queme y no perdamos el dinero. Y por supuesto, hacer trading si ustedes saben hacerlo. Listo. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, ustedes pueden comenzar a operar en la parte de aquí de sus cuentas demo y ya cuando ustedes se sientan un poco mejores al momento de hacer las operaciones, pueden venir a la cuenta en live, ¿cierto? A la cuenta con su saldo real y comenzar a operar. Entonces, vamos a la parte de aquí abajo, familia, que aquí está entonces obviamente todo nuestro capital. Aquí está el apalancamiento por uno y el máximo apalancamiento es de mil. Si ustedes se apalancan por mil, obviamente las ganancias pueden ser muchísimo más grandes, pero las pérdidas pueden ser completamente automáticas. A mí no me gusta apalancarme muchísimo, por lo tanto, yo voy a poner por aquí un apalancamiento, por ejemplo, de dos. Podemos digitar el número dos. Ahí estamos apalancados por dos. Y lo que ustedes pueden poner aquí es el capital que quieren utilizar. Digamos que en esta oportunidad serían de cinco dólares, de los cincuenta que yo tengo. Vamos a darle clic donde dice long o clic donde dice short. Ya ustedes dependen, por supuesto, de qué es lo que quieren hacer, ¿cierto? Quieren apostar a que la moneda de ton va a ir a la baja, entonces seleccionan el botón de short o ustedes creen que la moneda de ton va a ir para arriba, entonces van a darle clic en el botón de long. Temas importantes, familia, en la parte aquí donde dice liquidación, significa que si el precio de la moneda en algún momento, si nosotros optamos porque la moneda de ton va a seguir subiendo, pero la moneda por el contrario está bajando, cuando la moneda toque los cuatro dólares con 76 centavos, nos va a cerrar completamente la operación, mientras que si elegimos que la moneda va a estar bajando en lugar de subir, pero la moneda de ton en lugar de bajar sube, pues el precio de liquidación en esta oportunidad sería de ocho dólares con 85 centavos. Listo. Entonces, yo le voy a dar que va a ir para arriba, seleccionamos nuevamente el apalancamiento de por dos, mucho cuidado con el apalancamiento, con eso no se juega. Clic en el botón donde dice abrir posición y automáticamente nos dice posición abierta, y en la parte de aquí nos va a estar apareciendo obviamente también la oportunidad de poner entonces el Stop Loss o el Take Profit. Listo. Y en la parte de aquí ustedes ya pueden ver absolutamente todos los datos que tenemos respecto a dicha operación. En la parte de arriba, familia, ustedes también pueden estar observando muy bien cómo va la operación. Pueden darle clic directamente a este pequeño banner y automáticamente nos va a estar entregando entonces los datos. Primero que todo, cuál fue nuestro precio de entrada, es decir, de a qué momento pusimos la orden. Ese es el precio actual de la orden cuando nosotros obviamente dimos clic a iniciar. Y aquí el precio actual de la moneda. Por lo tanto, como está un poquitico más abajo, algunos cuantos centavos, en teoría estamos en pérdida, pero todavía no se ve reflejado porque son muy pocos los centavos que estamos por debajo. La cantidad de dinero que pusimos, el nivel de apalancamiento, las comisiones al momento de abrir son cero. Y por aquí pueden ver que al cerrar desde 0.03% y por aquí el precio de liquidación. Si ustedes quieren cerrar la posición, vamos a darle clic precisamente en este botón de cerrar posición y ya automáticamente, familia, habremos cerrado la posición. En tanto en pérdidas como ganancias, lo cerramos. Lo único que nos cobraron aquí, familia, fueron dos centavos de dólar. Y así es como se opera dentro de HandEx. Así que bien, familia, después de algunos cuantos minutos de espera, por fin recibimos nuestro depósito de 50 USDT dentro de la cuenta de HandEx para poder comenzar a operar. Y para ello, familia, vamos a darle clic en el botón donde dice Trade y en la parte de aquí, en la esquina superior derecha, vamos a ver nuestro balance. Yo en esta oportunidad ya solicité un retiro de unos 40 dólares aproximadamente. Por lo tanto, tenemos un balance de 58.99. Recuerden que de estos 59 dólares aproximadamente tenemos 9 que es de balance que vamos a retirar y ya les voy a mostrar cuál es ese paso por paso. Así que cerramos esta parte de aquí. Venimos a la parte donde dice mi cartera, ¿cierto? Aquí es donde vamos a poder ver nuestro saldo disponible, es decir, saldo que podemos retirar, ¿cierto? Saldo total y en la parte de aquí vemos también cuánto es el saldo que tenemos promocional, es decir, dinero que vamos a poder utilizar para hacer operaciones de trading y si ganamos con ese dinero vamos a poder retirarlo, por supuesto, a cualquier otro exchange. En la parte de aquí pueden ver todo el historial, ¿cierto? Ustedes pueden estar observando. Primero, un depósito, ¿cierto? En la parte de acá de 50 USDT que hicimos desde Vibit y nos llegó directamente a la cuenta aquí de Telegram y ahora tenemos un retiro que es de 40.73 USDT que se está procesando. Para poder hacer los retiros, familia, vamos a darle clic aquí donde dice retirar. Automáticamente nos estará diciendo cuánto es nuestro saldo que tenemos actualmente disponible para hacer los retiros y segundo, también nos está pidiendo la dirección de la Binance Smart Chain. Ojo, mucho cuidado, Binance Smart Chain, al menos es el dinero que tenemos nosotros disponible para retirar. Si ustedes depositaron, por ejemplo, con la red de TRX, va a ser por la red de TRX. Para eso, familia, nos vamos directamente aquí a Vibit, seleccionamos en el botón donde dice depósitos, luego venimos aquí donde dice moneda USDT, seleccionamos la blockchain de la Binance Smart Chain y por último, copiamos esta dirección que es la dirección de billetera. Ya después de eso, nos regresamos al bot, ¿cierto? Pegamos nuestra dirección, clic en el botón de Enter y que nos está diciendo que la comisión máxima va a ser de 27 centavos de dólar en la moneda de USDT. Por lo tanto, a esos 9 dólares tenemos que restarle estos 27 centavos. ¿Cuánto dinero vamos a estar retirando? 8.73 centavos de dólares que estaremos retirando, 8.73 dólares. Clic en el botón de Enter y automáticamente aquí tenemos que confirmar que todos los datos sean correctos. Clic en el botón de Sí, lo es. Y ya una vez hayamos preparado entonces todo el retiro, tenemos que esperar a que nos llegue el dinero directo a nuestra cuenta de Vibit. Lo único que tenemos que esperar es a que el sistema de HandX confirme el retiro y que nos llegue directo a nuestras billeteras. Así de rápido, así de sencillo es que funciona este exchange. Y bueno, familias, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Por favor, estén muy pendientes de los siguientes días, de los siguientes videos porque se vienen más y mejores formas de ganar dinero. Si no se encuentran suscritos al canal, suscríbanse, activen campanita, notificaciones y nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido. Hasta luego, muchachos. 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 ¡Gracias!